Saludos especiales, mi linda gente, esperando que estén pasando un excelente día. Vamos a llevarles un pequeño video a la página de historias y tradiciones de mi pueblo, espero que lo disfruten. Así es amigos, este video es para recordarles de que tomen las medidas preventivas y también para darles como un pequeño recorrido por las diferentes instituciones de nuestra querida ciudad-barrio. Como historias y tradiciones de mi pueblo, sabemos que la situación en este momento no es la mejor. No solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional, pero nosotros queremos llevarles hasta la comodidad de sus hogares, más que todo a los estudiantes, un pequeño recuerdo de lo que se vivía hace unos meses. Hola, hola amigos, nada más hacerles la atenta invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales como lo es Histories y Tradiciones de mi Pueblo. Esperando y se queda hasta el final de nuestro video, acompáñenos. Estamos en este momento en el Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios. Un saludo muy especial a todos los maestros y a los alumnos que forman parte de esta institución. Queremos llevarles a ustedes unos pequeños recuerdos de los momentos vividos en aquellos tiempos cuando todos éramos estudiantes. Y bueno, también comentarles que estamos en la Parvularia Nacional de Ciudad Barrios. Hacerles un cordial saludo para aquellas personas que han formado parte de esta gran institución, así como también hacerles un saludo a los niños y las niñas que forman parte de esta institución. Como ustedes pueden observar a mis espaldas el nuevo mural que se han dedicado a hacer, ustedes pueden ver diferentes representaciones representando la niñez. Y así como también recordarles la niñez que algunos de ustedes han vivido a lo largo del tiempo. Muchas generaciones han estado y han salido de esta gran institución. Y también recalcarles y recordarles de que inculcarle el valor a los niños es de gran importancia, porque sabemos que ellos reflejan en un futuro lo que se les ha enseñado. Bueno, y compartiendo un poquito más con todos ustedes, nos encontramos ya en este punto, pues frente al Instituto Nacional de Ciudad Barrios, que sé que muchos de ustedes lo recuerdan. Aquí estudiantes de tanto la Morazán como la Barrios y otras escuelas que también tienen novenos grados aquí en esta ciudad, pues vienen a terminar aquí en el instituto, como decimos, ¿verdad? Y aquí se forman nuevas amistades. Y este lugar es donde nuestra educación media, tres años, para continuar con nuestro estudio, se forma. Le mostramos a continuación esta parte acá para que usted la vea y se acuerde de en aquellos tiempos cuando usted estaba estudiando aquí en el instituto, las amistades que hizo y sus amigos en diferentes partes que ahora se encuentran. Y a los jóvenes que han estado estudiando aquí, pues también hacerles un cordial saludo desde acá, desde Ciudad Barrios, específicamente frente al Instituto Nacional de Ciudad Barrios. Y que lo pasen de lo mejor en este día y desearles bendiciones a cada uno de ustedes. Otro de los centros educativos que ha formado parte de la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños de Ciudad Barrios es el ahora conocido Complejo Educativo Francisco Morazán. Recordarle, ¿verdad?, de que a pesar de la situación que se está viviendo, se ha implementado una nueva forma de educación como lo es la educación online. Darles ánimo a que sigan adelante con sus estudios, a que no se detengan a pesar de la situación. También enviarles un saludo a las distintas personas que elaboran en lo que es este complejo educativo, como lo son los hermanos Rivera, Don Hilder y el profe Javier. También enviarles un saludo a la profesora Niña Ide, a Niña Cristabel, y a los diferentes maestros que cada día luchan para que los jóvenes tengan una educación excelente y de buena calidad. Y que siempre animan a los alumnos, ¿verdad?, esto que es muy común de los profesores. Y nada más recordarles un poco de lo que es el centro educativo, en esta ocasión Complejo Educativo. Y nada más traerles un pequeño recordatorio de lo que es la educación de este lugar. ¡Suscríbete al canal!